Oye, ahora el diablo No, es en la cabeza No, es en la cabeza o en el brazo En la cabeza Y si lo ponemos en el brazo ¿El brazo puede ser? Cuando te pones en la cabeza evita que la razón no resgale o si te cae en la cabeza no te cae en la cabeza Claro Se te va a madurar el tinte Cuidado con Mayra, Mayra, tinte para que te pille tu cabello otra vez Atense bien las zapatillas Atense bien las zapatillas ¿Y quiénes son los zapatillas de Mayra? ¿Cómo se ponen las aulas? Da igual